¿Dónde estoy? Estoy en Guadalajara, porque hoy empezamos a hacer una campaña de una maestra de espacios y ropa, que ya les voy a contar un ratito, pero bueno, si quieren ver todo lo que pasa en este shooting, pues siempre les voy a hacer. Y sí, así estoy llegando a maquillarme para las fotos. Quiero ver la reacción de la gente. ¡Buenos días! ¡Ay, Dios mío, me espantó! Yo dije, ¿qué le pasó? Llegó el... ¿Pero por qué? ¡Buenos días! ¡Hola, mañana! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¡Hola, qué tal! ¡Siempre bien iluminada! ¡Antes muerta, qué sencilla! ¡Hola, Javi! ¡Ya estoy lista! Y yo acá. Bueno, buenos días. ¡Pelazo, Jorjito! ¡Pelazazazo! Oigan, ¿hace cuánto nos conocemos? ¡Noventa y cuatro! ¡Noventa y cuatro! ¡Noventa y cuatro! ¡Noventa y cuatro! ¡Cinco, noventa y cuatro! ¡Mocos así! ¡Guau! No, pues ya. Imagínense todas las anécdotas que estamos contando aquí, que no se puede contar. ¡Censurado! ¡Censurado! ¡Exacto! Ya vamos a desayunar. A ver qué vamos a desayunar. Un avocado toast con huevito. Y frutita con queso cottage, porque ya vamos a empezar. ¡Hola, Winnie! Vamos a empezar a trabajar. Chicos, saluden, saluden por acá. ¡Hola! ¿Cómo está ese ánimo? ¡Miren todos trabajando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Todas las chicas ya trabajando. Tenemos aquí zapatos, ropa. ¡Hola! ¿Cuántos cambios vamos a buscar hoy más o menos? Como 30 o 35. Bueno, ánimo, estamos empezando. ¡Hola, está! ¿Qué haces? Eh, peinando. Peinando mi pelo, ¿eh? No crean. ¿Este es el cambiador? Ah, no. Porque se lleva a la locación, entonces, a donde sea, para que sea mucho más rápido, tengas que estar poniendo hasta el baño, cambiarte y cerrar los caminos muy rápidos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Buenos días, nuestro segundo día de shooting. Con Klaas estamos en el Parque Colomos, aquí en Guadalajara. Y la verdad es que me encanta ver que el parque está lleno, está lleno de gente que viene a correr, a hacer ejercicio, a llevar una vida sana. Así que, bueno, pues nada, muchos saludos y besos desde Guadalajara. ¡Ay, qué bonita trenza clara! ¡Hola! En el bosque. ¡Ay! Gracias. Llegó la luz, se fue la luz, el sol. Y con todo el bien, les pedí que gracias por mi maquillaje. ¡Hola! ¡Hola, Ro! ¡Hola! ¡Mosa! Bueno, ahí está Alex, Jorjito, dándole, dándole bienvenida y Claudia. Venga, chicos, con toda la actitud para el día de hoy, seguimos con el catálogo. Class Otoño-Invierno 2019. ¡Bisitos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!